No compartimos eso, judicializar la política no me parece, pero bueno, es un camino que igual somos respetuosos, y somos respetuosos de lo que va a decir la Corte Suprema, y estamos convencidos de que así como se ha expresado la instancia provincial, la instancia nacional va a seguir en la misma línea, así que nosotros no tenemos ninguna duda por ahí, entendemos que esto puede ser también quizás una situación para buscar alguna confusión en el sanjuanino o la sanjuanina, pero nada más que eso, así que seguramente en estos días se expedirá como lo hizo el Tribunal Electoral.